muy buenas señores oscuros bienvenidos al doble episodio de hoy es el episodio 7 y nada os enseñe lo que dan los magatamas hasta este medio día y ahora vamos a ver vamos a ver si podemos derrotar a zabuza si si por fin vemos a él en este vemos en la lucha contra zabuza vale vamos a ver adiestramiento ninja vamos a luchar contra unos águilas gris águila gris vale águilas grises en plural venga fuera venga vamos a ir rapidito a ver si podemos llegar a zabuza al menos luchar un poquito pues en un par de misiones si no voy equivocado donde se subía aquí porque aquí se podía subir aquí está vale porque por aquí me parece que había un cofre aquí está venga vamos a darle nuestro ataque águila negra y águila gris hay dos águilas negras y un águila gris que no lo vamos a cargar rapidito porque ésta no es muy fuerte así que fue vamos a ver porque por aquí tiene que haber algo seguro si no no estaría ésta esquina va pues no hay nada no hay nada aquí tampoco bueno pues vamos aquí confirmar ya sabéis que estos son batallas más fuertes vamos a luchar contra haku venga haku para tenerla como para tenerlo como personaje es bueno porque quita mucha vida y se la quita a todos los personajes a todos los enemigos pero tiene un solo fallo la han hecho como como en la serie haku no puede matar no es capaz de matar a un enemigo significa que lo deja pues con un con un ps sería en pokemon por ejemplo con un punto de salud y no no se le quita no ahí está ese punto de salud y por más que el ataque no lo mata así que haku como último personaje que te quede vivo has perdido la batalla venga vamos a matar a este tigre vamos a matar a este tigre nivel 15 naruto sasuke y isikamaru subimos de nivel nosotros también clan de ninjas de elite vale nos han metido ahora al clan que es pues eso nos apuntamos a un clan vamos a solicitar este a ver si nos apuntamos a un clan e interactuamos con ellos conseguimos mejoras tenemos la gran guerra ninja que es muy divertida porque luchas contra otros contra otros contra otras personas y consigues unas recompensas muy buenas la verdad es que son muy jugosas así que bueno kakashi ataque que se puede perfeccionar el control del chakra practicando trepar a árboles vale practicando trepar a árboles sin manos joder parece simple pero en realidad es un tanto complicado después de eso hay que practicarlo mucho dominarlo hasta poder transmitir chakra muy bien el entrenamiento ha terminado por hoy bueno aún es temprano hay algo más que quieran hacer se ve que ya hemos trepado sería mejor hacer algo más interesante eh que tal competencia de atrapar libres quien capture más libre gana así así de fácil por favor yo también quiero hacerlo está bien wow tú también ya terminaste de entrenar bueno entonces tú compite con Naruto pues vamos a buscar el libre veis este mono estos son eh animales que podemos conseguir son espíritus animales que es el cuchillo se no yusu la técnica de invocación pero hasta el nivel 53 por ejemplo este no podemos desactivarlo no podemos activarlo para poder conseguir el el espíritu pero hay espíritu más flojo lo que pasa es que cuesta mucho llegar hasta ellos bien vamos a la competición de agarrar las libres una libre un tigre feroz esto no es una libre así que tendremos que derrotarla bueno así de fácil vamos a coger la bolsa de dinero estas las tres estas liebre liebre baúl seguro nada de baúles siempre que digo que hay un baúl nunca lo es me dejo de decirlo porque es que no hay manera vale nos vamos a cargar ya el tigre fuera vamos a ir aquí es que si no derrotamos esto también no nos dan los tres shurikens si no pasaba de pero si no es que no no nos lo dan y no nos dan más recompensas porque al tener todos los shurikens todas las estrellas cuando termina todo lo que es la trama pues podemos conseguir a un personaje en este caso esta trama es la de al ser la de Zabuza conseguiremos a Haku que es lo que os digo que si es un equipo en el que sabes que no te van a matar que no te van a matar todos los personajes puedes tenerlo pero como se quede Haku solo la has cagado otra liebre y queda una un cofre un tigre albino vamos a luchar muerto y última liebre superado vale pues no vamos a saber que es lo que nos han dado así que nada pues vamos a seguir perfecto hemos subido el nivel a nuestros tres ninjas menos a nosotros mismos maestro Kakashi yo soy el que ha atrapado más libres ¿no? el primer lugar es Darth Lexin ¿qué qué? qué crueldad me ha alegrado en balde suficiente el entrenamiento se acaba ahora prepárense para entrenamiento en equipo muéstrenme sus resultados de hoy vale cumplimos misión enfrentas un poco Naruto y tú quiero ver cuál es vuestra fuerza en un dolor del ninja vale bueno pues vamos a ver qué es lo que nos han dado a ver si pudiéramos subir de nivel algo por lo visto nos han dado nada no podemos saber aquí más o menos tenemos aquí un cofre novato vamos a usarlo vale tenemos 14 rollos vamos a ver unos pocos ¿no? eso también va bien para para ver qué nos puede tocar a mí me gusta abrir 10 de golpe porque no se hace tan pesado y así vemos a ver qué nos ha tocado mucha empanada mucho ramen una bolsa de herramientas de ninja una estaca para sustitución que eso lo veremos más adelante para que sirven esas dos cosas 5.000 monedas y un fragmento de Neji dos fragmentos de Neji muy bien pues nada vamos a seguir práctica por separado práctica por separado venga lucharemos y vamos allá pues me da a mí que tampoco vamos a ver a Zabusa hoy al final nos vamos a quedar con las ganas de ver a Zabusa y ya no puedo hacer un tercer episodio así que ya va a ser mañana pero bueno no creí que que fuera tan complicado llegar hasta él no complicado no es el hecho de de tener que estar ahí cuando quiero hacer vídeos de 20 minutos y ya esta tarde este mediodía me he pasado tres pueblos y últimamente hago vídeos muy muy largos así que no 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 lo veremos hoy venga pero bueno una manera de avanzar más rápido aparte de lo de las batallas es lo que os he dicho en otros vídeos si no queréis que lea no leo si os sabéis la historia ya está o si no os ponéis os veis la serie que ya ves duran 20 minutos cada cada capítulo y la verdad es que es muy entretenida yo estoy ya por la guerra ninja me quedan nada me quedan 30 capítulos y estoy deseando terminar encima desde el capítulo ciento y pico tienes que verlo subtitulado y es un poco rollo pero bueno la historia es muy buena ya sé pero se hace muy pesado a ver si determinamos ya y lo mismo empiezo a ver Boruto ya veré ya veré las ganas que tengo en realidad venga vamos a luchar venga sabes que he muerto el contrincante no es nuestro contra sakura a ver si tuviéramos algo por aquí nada si es que no consigo nada venga ahora ya derrotamos a estos dos vale fuera vale hemos conseguido derrotamos a estos tres y ahora a derrotarlos juntos espero que no me den mucho eso por saco sasuke muerto naruto más de lo mismo y queda sakura que también nos la vamos a cargar rápido vale bueno ahora si que lo vamos a poder ver a ver una decina de resurrección un ramen y un cobra azul muy bien otra piedrecita para ver si podemos fortalecer algo nada vale práctica por separado me has dejado porque abierto ha sido ha sido quien más rápido ha progreso muy bien cumplir tarea seguimos de nivel 17 y tenemos tareas diarias las tareas diarias son tareas que vamos cumpliendo y nos dan bastante experiencia la que más me gusta es esta por el hecho de esto de aquí con juro de entrenamiento que lo veremos más adelante porque parece que ahora no lo podemos ver vale nivel 18 por el hecho de las tareas diarias permite obtener de forma indirecta no se que bueno da igual bueno si de monedas vamos a poner aquí a nuestro amigo para que nos nos de monedas el águila es el puesto de mando nos da vamos a poner aquí hasta 3 amigos y en 12 horas pues nos dan las monedas que nos marca aquí el árbol de los deseos cuando consigamos regalo las veces que nos ponga aquí nos va a dar también oro y bueno esto está por aquí bien estamos en nivel 18 me parece que podremos subir de nivel ya los personajes que queríamos dar de comer vamos a ver hasta donde sube 14 15 16 vamos a darle otro más 17 y 18 vale y no lo mismo vamos a darle un ramen para que suba rápido 6 17 y 18 Sakura 11 12 13 14 15 16 y 18 ten ten mierda ya me he equivocado ya que le he dado una empanada mal Shouji muy bien y aquí lo dejamos a este 247 321 319 si que no es el más malo vamos a ver si lo quitamos donde se quedaría 229 vale 259 y Temari hacía pareja con con todos pero Sasuke claro por eso me gusta tener aquí a Sasuke por el combo vale pues ya está hemos subido el nivel de nuestros personajes chicos me sabe muy mal no vamos a poder ver a Zabusa hoy pero tengo que dejar ya el vídeo aquí y nada si si os ha gustado darle a like si queréis decirme algo podéis dejarlo abajo en los comentarios y si no podéis suscribiros en mi canal muchas gracias y adiós me me Gracias por ver el video.